Así comienza la marcha por el no a la mega minería. Como podrán ver, familias enteras vinieron a manifestarse diciendo que no queremos más contaminación. Muy firme las personas contra esta política corrupta del gobernador Mariano Arcioni que pretende entregar y contaminar todo el río Chubut a lo largo y a la costa de toda la provincia, envenenando el agua, destruyendo la vida.